El atacante está avaluado según el portal de fichajes Transfer Marketing. Además de esto, se conoció que Osorio también le habría hecho una advertencia a Vergara que no ha mostrado su mejor fútbol en los últimos juegos. De acuerdo con el estratega, el extremo de la América de Cali ha estado en la órbita de clubes de Brasil, Estados Unidos e incluso de Europa, desde donde se han interesado por él. Esta vez desde México nació el interés por el jugador. En los últimos días, el portal mexicano, el jugador de América de Cali Dubán Vergara, nuevamente está en el radar de rayados para convertirse en su refuerzo. Vergara, quien suele desempeñarse como extremo, fue buscado por el Monterrey en 2019 pero las negociaciones no se concretaron, aseguró el medio. Este interés del equipo mexicano se reactiva después que las negociaciones entre el jugador y gremio de Porto Alegre no llegaran a buen término. Ahora el dilema en rayados es decidir a quién reemplazaría Vergara sobre ese tema. El periodista Jorge Bermúdez de, sin embargo, Mauricio Romero, presidente del club, aseguró hace pocos días que en este momento no están pensando en refuerzos hasta que termine la temporada. Después de terminar la primera fase de Libertadores tenemos tiempo de analizar la plantilla con el nuevo técnico. Ahora es una locura decir que necesitamos, dijo el presidente, a pesar de estar a solo tres puntos de cerro porteño, equipo que tiene el boleto de la clasificación, América no ha mostrado mejoría en esta fase y parece que nuevamente se quedará por fuera. El cuadro escarlata ya tiene en la mira su próximo choque en el grupo H cuando se mida con el líder de la zona, Atlético Mineiro. Los dirigidos por el técnico interino Gerson González buscarán contrarrestar el favoritismo de los brasileños que llegan con siete unidades. 1. Atlético Mineiro 7.2. Cerro Porteño 4.3. Deportivo La Guaira 3 puntos. 1. Atlético Irana 1. Distributio 5.3. 2. Atlético Coreshilén. 2. Atlético cierto es al otro lado Sifelén. ¡Gracias! ¡Gracias!